Querido doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, buen día a usted, un gusto estar en contacto y a toda su audiencia. Bueno, un abrazo muy pero muy grande. Por supuesto aquí ha causado muchísima conmoción, ¿no? Ustedes hace ya varios meses que están viviendo esta situación. Yo contaba, doctor, y no sé si usted coincide, calculo que sí, lo que me pasaba no solo en el diálogo con ustedes, con las autoridades y el personal médico del hospital, sino con los vecinos de Orán, que la inmensa mayoría están muy conformes con esta medida. Sí, así es. Es una medida que tuvo un efecto positivo en la población que, bueno, que era esperada, que ellos veían cómo por ahí tenían que esperar un turno o un tratamiento y cuando alguien podía o sufructaba esos servicios que brindaba el hospital, y lo que ellos decían siempre, que más allá de que sí, el hospital se tiene que brindar a todos, pero la reciprocidad por ahí, nosotros estamos cerquita de Bolivia, que cuando un paciente o un ciudadano argentino va al otro lado, tiene que pagar todo, y acá todo era gratis. Y encima acá el ciudadano argentino, el salteño que es el que con sus impuestos sostiene el sistema de salud, se veía retrasado en un requerimiento de los servicios del hospital. Entonces, a partir de la medida del señor gobernador, el señor ministro de salud de la provincia, ellos tomaron con una actitud positiva y ve reflejado ahora los hechos, tienen disponibilidad de los servicios del hospital en forma más inmediata. Usted me contaba, y yo lo viví en carne propia, a ver, Orán de la ciudad capital de Salta está bastante lejos, son más o menos como cuatro horas de viaje, o sea, ante una emergencia, tener que derivar a alguien a la ciudad capital es realmente un problema, ¿no? Sí, así es. Y no solamente eso, nosotros somos la primera estación, nosotros tenemos las derivaciones de 15 hospitales en el norte de la provincia. Somos uno de los hospitales de más complejidad en el norte de la provincia, por lo que nos derivan a nosotros, y de ahí lo que no podemos resolver nosotros, tenemos que derivar a la ciudad de Salta. Y por ahí teníamos la estructura y la capacidad y la complejidad para resolverlo, pero muchas veces no teníamos la disponibilidad de camas, ¿sí? Como para internar a esos pacientes, entonces teníamos que derivar a la ciudad de Salta porque esos pacientes estaban, esas camas estaban ocupadas con ciudadanos extranjeros. Entonces ahora, a partir de la medida del señor gobernador, del 28 de febrero de este año, esa situación cambió radicalmente y tenemos internados. Por ejemplo, en este momento hoy, tengo internados en terapia intensiva, gente que son de otras ciudades de acá del norte de la provincia de Salta y que están usufructando los servicios del hospital y no con eso de ir hasta Salta, con todo lo que implica que tienen que llevar la familia y los costos económicos, porque la familia tiene que pagar hotel, tiene que pagar su comida, en cambio están acá en Orán y otros los gastos que tienen que hacer, ¿no? Gracias. Doctor, Venezuela, ¿cómo le va? Raúl Vázquez, los saludos, un placer. Un gusto, ¿cómo es usted? Muy bien, muy bien. Usted sabe que a mí particularmente, lo hemos hablado más de una vez, esta cuestión con Gustavo y demás, pero me sigue sorprendiendo, vio que más de una vez uno ha crecido con esta sensación de que, bueno, somos pueblos hermanos, ¿no? En Latinoamérica es casi un continente que nos hermana la forma de pensar en algunos casos, el mismo idioma, bueno, y un montón de cosas, y uno en la práctica empieza a darse cuenta que no es tan así, ¿no? Lo que ocurre del otro lado en Bolivia, donde no lo atienden si usted no tiene para pagar, es toda una definición. ¿Cómo convive usted, digo, desde la parte humanitaria que implica ser médico, ¿no? ¿Cómo vive usted con esa situación? No, nosotros, inclusive hoy, en este momento, se está dando una situación con una paciente de origen chilena, ¿sí? Y que también tiene dificultad para afrontar los aranceles, pero estamos hablando con la familia para que lo cubra, ¿me entiendes? Y si no, que se le hace una responsabilidad, que yo asumo una responsabilidad en el pago. Lo que nosotros vivimos, nosotros siempre vamos a dar la atención. Nosotros, por encima de cualquier arancelamiento está la vida. Claro. Mientras yo esté acá, vamos a hacer eso. Después, si el cobro, después hay diferente instancia, para hacer el cobro arancelario, para cumplir con, porque es ley del decreto de necesidad de urgencia, es ley en la provincia, el arancelamiento de los extranjeros, entonces vamos a tomar todos los recaudos para que se cumpla eso. Pero primero está la vida de cada paciente, que es lo para que nosotros estamos intruidos y salvar la vida, darle la asistencia en el hospital. Claro. Y después, el cobro arancelario pasará a un segundo plano, como pasa recién, yo estuve entrevistado con la familia, y ellos tienen predisposición, por supuesto que... Pero esto no ocurre... En este momento no tienen. Esto no ocurre con los argentinos que, por ejemplo, están en Bolivia, digo, no prima ese criterio de humanidad, ¿no? Totalmente. Como usted lo dice, el sobrado ejemplo hay, no solamente en la salud, sino también hasta para cargar nafta. Nosotros nos ven patentes argentinos y no nos cargan nafta. Pero nosotros no vamos a devolver con la misma moneda, nosotros no vamos a hacer algo que no nos gusta que nos hagan. Claro. Entonces, esa es mi visión, eso yo el jueves anterior tuve una reunión con todos los jefes de servicio, por el tema de fin de semana largo, todo, y vamos a hacer lo mismo, porque hay mucha gente en tránsito, como teníamos previsto, tuvimos accidentes en la ruta, todo eso, pero nosotros, o sea, lo que no nos gusta que no hagan, no, no vamos a hacer, ¿me entiendes? Haya ello porque nosotros, como digo, primero está la vida, y eso también lo aclara el decreto y la ley del señor gobernador, y nosotros primero, después del cuadro arancelario pasa a otra parte, pero que sí se va a cobrar, se tiene que cobrar, porque yo creo que es una medida justa, en donde ahí está la equidad con los ciudadanos salteños, ¿no? Claro, esto no es bajar banderas, ¿no? Yo le sumo al tema de salud y al tema de, por ejemplo, de la carga de combustible, el tema de educación. Yo he visto, he sido testigo, cómo cruzan de la frontera cientos de chiquitos con los guardapolvos blancos que viven en Bolivia y se educan en la República Argentina. Lo que pasa, doctor, es que los tiempos son los tiempos y las necesidades actuales, ¿no? Evidentemente estamos en una crisis, por supuesto, todo cuesta, yo lo explicaba, no es que a partir de esta medida el hospital es una panacea de virtudes, sigue con sus problemas de abastecimiento, de insumos, o los problemas clásicos que tienen que ver con la Argentina, ¿no? Y por supuesto, claro, es muy difícil. Ahora, así es. ¿Puedo enfrentar todo esto y dar la atención a todo el planeta? No, no, así es. Nosotros no somos una isla a la situación económica que vive todo el país. Es más, nosotros estamos con el presupuesto de la provincia, nosotros somos un hospital centralizado, o sea que dependemos directamente del Ministerio de Salud Pública, no somos ni descentralizados ni de autogestión. Toda nuestra economía depende del Ministerio de Salud Pública. Y el gobierno está trabajando con un apruebo del presupuesto del 2023. Usted sabe lo que es la inflación, los costos de insumos, lo que antes comprábamos con 10 pesos, comprábamos tres cosas, ahora compramos una. ¿Me entiendes? Entonces, y nosotros tenemos que ver, articular medidas para que seguir el hospital siga funcionando, y una de las medidas que creíamos adecuadas era esto, por eso se hizo la propuesta, nos acompañó el señor ministro, el señor gobernador, y yo creo que son medidas que también nosotros priorizamos, optimizamos los recursos, los escasos que tenemos, para que el hospital siga funcionando. Hemos cerrado algunas cosas, otras cosas, estamos así, vamos comprando conforme a la necesidad y vivimos nuestro presupuesto día a día. Es una situación muy difícil y el hospital no es una isla, lo que pasa en todo el país. Claro. Me imagino, doctor, que hasta este decreto y hasta esto que estamos comentando, era moneda corriente esto que se daba a llamar tour sanitario, ¿no? Un tour sanitario que de alguna manera planteaban la toma de un turno y hacerse, bueno, en el hospital público, programarse turnos como extranjeros. Esto me imagino que ha menguado y ahora están un poco más, no digo tranquilos, pero tienen por lo menos más para ofrecer a los nativos, ¿no? Sí, así es. Cuando yo me hice cargo, era Vox Populi acá en Orán, de que sucedían esos tours, que inclusive venían a sacar turnos hasta para cirugía plástica. Nosotros tenemos un cirujano plástico, también no hace estético, pero hasta para eso. Que inclusive cuando vino el señor periodista, tú y yo acá estuvo, le hacían algunos comentarios, acá hasta se vendían los turnos. Había gente que vendía los turnos, tenía, yo decía, una mini pyme, que tuvimos que desterrarla y no tenía todos los medios como para hacer una denuncia, pero la gente estaba alertada en cuanto yo me enterara de algo, porque inclusive había publicación en las redes sociales, sobre la venta de los turnos acá del hospital, pero por eso uno recorre el hospital a las 7 de la mañana cuando se dan los turnos y todo, y a partir de ahí desterramos eso también. Entonces era todo un negocio que estaba alrededor de los servicios del hospital y más que nada abocado a la gente extranjera, que es la que venía a usufructar, o sea, a pagar, ¿me entiendes? Pero le pagaba gente intermediario para usufructar servicios gratis del hospital. Y eso, desde que yo estoy, todavía no pude detectar un caso. Ahora, doctor, también cuando uno habla de problemas de salud, piensa en el accidente en la ruta, piensa en problemas gravísimos. Usted me contaba, más allá de eso, están los problemas de salud vinculados a la vida misma, por ejemplo, no sé, jugar un partido de fútbol en Bolivia, romperse una rodilla, y, bueno, tener que afrontar ese tratamiento. Claro, los boliviaros cruzaban a hacerse atender a una operación de rodillas, que es costosísima, que insume, bueno, muchísimos gastos, y venían aquí del cuerpito gentil sin pagar una moneda, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, una lesión de ligamento cruzado que tuvimos, que se hace con artrocopía, que lleva elementos de osteosíntesis que son de alta complejidad, porque se hace injertos de los tendones, todo eso, y hoy por hoy está acá de aproximadamente, pues tiene un costo de 35 millones de pesos, y antes pasaban y lo hacían gratis, pues se lo programaban, no se podía negar, si se lo negaba el profesional podía ser denunciado, entonces, ahora con el respaldo de esta ley de arancelamiento, estamos con el respaldo legal para cumplir lo que dice la ley, y bueno, desde que está implementado esto no tuvimos ningún caso, y esos son ahorros que tiene el hospital, o se lo hace al ciudadano argentino, ¿no? Claro, claro. Tengo entendido, no sé si usted tendrá esta respuesta, pero tengo entendido que también cuando se cortaron, se cortó esta situación y se cortaron estos viajes que hablábamos recién, desde Bolivia o algunos ciudadanos bolivianos reclamaron la intervención del gobierno boliviano para que esto se modifique, ¿esto fue así? Sí, sí, yo tengo conocimiento, no participé, pero que autoridades de Tarija, que es una ciudad cerca de acá donde estamos nosotros, entablaron, se hicieron su queja formal ante el gobierno de Salta, ¿sí? Y después querían como firmar un convenio también, ¿me entiendes? Para que nosotros le demos, pero antes, si me preguntan con todo el respeto, por favor, pero esto es personal, antes ponen plata en la Argentina, ¿cómo no ponen plata para su sistema de salud? No sé, no, no, ahí no lo entiendo, la verdad que, pero yo ya no participo en eso, yo tengo que entrar a un hospital y no participar en un área que no me incumbe, pero es una decisión, o sea, una opinión netamente personal, si quieren pagar los servicios de acá del hospital, pero es más fácil invertir en su sistema de salud que ya le queda a ellos. Claro. Alejandro, en esta línea, ¿no? con relación a opiniones personales, pero digo, desde tu experiencia, ¿qué locura es este momento en la Argentina donde Salta toma esta decisión que es, insisto, disruptiva, pero bueno, Salta va por su lado y toma esta medida, Formosa va por el suyo, Corrientes por el suyo, la ciudad de Buenos Aires tiene su medida, la provincia de Buenos Aires otra, ¿no sería más lógico, ¿no? juntarnos en un congreso de salud y planificar en toda la Argentina un lineamiento. Y sí, eso sería lo ideal porque Argentina, por ahí nosotros tenemos ciudadanos extranjeros que están en tránsito, por acá pasan ciudadanos que por ahí van a los centros más urbanos, tipo Córdoba, el mismo Tucumán, la ciudad de Buenos Aires, y puede pasar cualquier cosa, entonces tendría que estar más o menos todo, hablemos el mismo idioma con la misma mecánica, pero bueno, eso ya corresponde a la parte política que ellos verán cuál será la política de salud no solamente para la provincia, sino para toda la nación y el objetivo es implementarla, pero yo creo que totalmente de acuerdo con usted que en este caso, por ejemplo, en esta PECDO tendría que implementarse y coordinar entre todas las provincias para que todos tengamos, inclusive hasta el mismo arancel, ¿me entiendes? Para que todos tengamos el mismo idioma. Claro. En la nota que veíamos de Gustavo recién, usted decía o una persona a la que entrevistó y quiero que era una mujer, el año pasado hubo 31.000 atenciones a ciudadanos extranjeros y me parece importante plantear que también esto está solventado con la plata de los impuestos de los argentinos, digo, ¿no? Que eso incluía consultas, estudios complementarios, inclusive hasta partos, ¿no? Me imagino que hoy el sanatorio más allá de las carencias que pueda tener como todo el sistema médico argentino público está un poquito, no digo más ahogado, pero seguramente está ahorrando un dinero que antes no tenía, ¿no? Sí, así es. Yo, pedí la estadística porque yo me hice cargo los primeros días de febrero del hospital, pero el año pasado eso tuvimos más de 31.000 atenciones y con respecto de esto del ministro, información del señor ministro, el año pasado los ciudadanos extranjeros sustituyeron el 10% del presupuesto de la salud pública de la provincia, que la pagan los salteños, no sé si me entienden, entonces es un monto considerable y yo creo que esto ahora hacer un análisis de cuánto nos ahorramos mensualmente es todavía muy prematuro, pero yo creo que a fin de año vamos a hacer un análisis no en la obra monetaria, sino en cantidad de asistencia que dio el hospital a la gente ciudadano, extranjero y argentino que antes no lo podían no sufrutar. Esto también redunda Alejandro en una mayor tranquilidad mental y profesional de los trabajadores y las trabajadoras del hospital, que evidentemente no viven colapsados, pueden dedicar la atención médica como corresponde con mayor tiempo o con el espacio suficiente para poder trabajar como corresponde. Así es, así es, tienen, o sea, nos da tiempo inclusive los mismos pacientes, los turnos inclusive para los estudios son más rápidos, ¿me entiendes? Entonces, por cualquier profesional que pide un estudio a un paciente lo tiene más rápido, puede hacer un diagnóstico más oportuno y así hace el tratamiento que sea más eficaz para ese paciente y la disponibilidad, como digo, la disponibilidad de las camas, de los estudios, del hospital, nosotros tenemos un tomógrafo, el único tomógrafo que está acá dentro de los 15 hospitales que nos derivan, próximamente vamos a tener un resonador, entonces, estamos, o sea, el paciente, esto redundó en beneficio del paciente, la disponibilidad de turno acá no supera los 15 días y antes estábamos aproximadamente en los 2, 3 meses para cada profesional. Alejandro, el saludo, el abrazo desde Buenos Aires. No, por favor, a ustedes, un agradecido y siempre estoy a disposición, así que tengan una muy linda jornada. Abrazo enorme, ahí lo escuchamos al doctor Alejandro Valenzuela Pérez, el director del hospital San Vicente de Pol, de Orán, en este momento, insisto, disruptivo, vos lo escuchás al director, está muy claro, no es que tiene dudas con relación a este proceso. no es que tiene dudas